Oye, llegaron como apoyo moral, no es que van a hacer algo, ¿no? Ahí están, las cuatro, sigue agrupada, Nicky, más o menos, está presente aquí. Sí, ajá. Ay, esto se lo llevó quien lo trajo. Oye, pero Mia Yim no está por esto, Minchin, no se ha aparecido aquí. Y nos falta un integrante en este equipo, pero la recibe con el sueguere. ¡Qué linda patada, qué linda patada! ¡Oh, y la palanca, la palanca al brazo, la palanca al brazo para la religión, nuevamente lo somete. Garrafal para la explicadísima Rhea Ripley, no puede permitirlo. Viene que conseguir la ventaja para su equipo como sea. Mira, la espalda plana, le monta el peso. Uno, y dos, y dos. Vamos, vamos, separación. La patada no entra. Hacia el revés. ¡Oh, falla el lazo! La patada no entra. Y aguas, revueltas. ¡Oh, revueltas! Quedado. Uno, y dos, y tres. Rip-tie para la victoria y la ventaja. Peligro puro para Wargames. Y ahora saben que el trabajo va a ser aún más. Va a ser cuesta arriba para Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka, Mitchell. ¿Quién será? ¿Quién será la quinta? Bueno, compadre, el viernes tendremos la respuesta. Y espero que traigan una mujer muy capaz. Porque no va a ser... No va a ser un paseo por el parque, no. No va a ser un paseo por el parque. Momentos cruciales. Esta movida de Asuka fue increíble. La palanca fue perfecta. Sin embargo, estamos hablando de... Señoritas, señoritas, vamos a terminar en paz. En paz, en paz. Estamos hablando de la guerra. Y de camino a la guerra. Y batalla, y batalla, y más batalla. ¿Pero qué hace la campeona y compañía? Están en completa desventaja numérica. Esto me preocupa, verdaderamente preocupa. Mira, para allá está desatada. ¡Adiós, pero mira! Sin embargo, la matada de Alexa Bliss le entró. Y mira la campeona debatiendose con tres mujeres. ¡Wow! Con las campeonas en pareja y con Bayley. Están de temprano. Pero el juego de los números es el juego de los números. ¡Y ahí va Eoskye! Están de temprano en la matemática. ¡Eh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué buena derribada de la campeona! Oye, ¿para qué es la desventaja? No me queda claro. ¡Oye, claro! El juego de los números no les ha funcionado. Al menos no por hoy. ¡No por ahora! Se la debe desde aquel Royal Rumble. ¡Oh! Llegó la gran diferencia. Rhea Ripley. En el mejor momento de su carrera. ¡Oh! Llegó Michin. Llegó Michin. Que la odia desde NXT. Desde que fue campeona de Rhea Ripley. Bueno, ella vino para resolver un problema llamado Rhea Ripley. ¿De acuerdo? Después de todo. Y ahora, cuidado. Que hay peligro acá abajo. Pero hay peligro de arriba. ¡Ascala Zasko! La pelatiza de mañana por el aire. Se las llevó todas, incluyendo a sus amigas. A sus compañeras de equipo. Amigos, imagínense lo que estas mujeres se van a hacer este sábado en Survival Series. No lo olviden. El mundo entero estará pendiente de lo que pasará este sábado en Survival Series. Lo pueden ver en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. ¡Serán Juegos de Guerra! ¡Qué noche la que nos espera! Y ahí tienen los equipos. Pero sabemos que falta una. Y si esto está así de cadente en 4 contra 5. Imagínense una vez equipar en las cargas en Survival Series War Games. Y como siempre, ustedes serán nuestros invitados especiales para ver esto. War Games de los hombres. Las bestias perioneras unidos a KO y Drew McIntyre para enfrentarse a un linaje sobrado, seguro y dueño de WWE. ¿Será que este sábado consiguen la supremacía a la que están acostumbrados o todo puede terminar de forma garrafal para ellos? Y además, familias, triple amenaza por el campeonato de los Estados Unidos. Seth Friken Rawlings defenderá la presea frente a dos peligrosos individuos. Austin Theory y Bobby Nashley. Además, también, dos de los mejores en el mundo, hermanos, una vez, ahora enemigos sacérrimos. Finn Balor, el día del juicio por enfrentarse a AJ Styles en los grupos llamados OC y Too Sweet. ¡No se lo dan dulce! Y hay que defender el título femenino de SmackDown. Le took a round y ronda rousey frente a Shotzi. Y ustedes serán nuestros invitados especiales mientras revisamos parte de lo sucedido en este Monday Night Raw. ¡Nos vemos el sábado en el sábado Series! ¡Como Olga! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué juegos de guerra! ¡Se avecina!